¿Qué es el Parque de la Vida? Bueno, al Parque de la Vida, hoy que está cumpliendo tres años de iniciada su actividad, darle mi más caluroso feliz cumpleaños. En este momento es que pienso en el pasado y pienso en el futuro. En el pasado, cuando esto era apenas un sueño, hace unos 10 años, en que esto era un edificio derruido del antiguo Seguro Social, y empezamos a soñar en un proyecto de ciudad que realmente innovara en todo lo que es el contexto de la promoción y de la prevención. Y en un futuro, todo lo que se avecina y lo que se avizora, con lo que ha mostrado de potencialidad el parque en los proyectos que ha desarrollado en estos tres años, se viene un futuro muy promisorio para el parque y todo el trabajo y los proyectos que puedan desarrollarse. Así que no me queda más que darles nuevamente mi sentido feliz cumpleaños Parque de la Vida.